¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Gaona y te doy la bienvenida por estar aquí conmigo en mi canal Alex Gaona Music en Youtube Así que estás preparado para el primer episodio Ya que estaremos hablando del programa, de los programas que se necesitan Para poder cantar con karaoke ¡Bienvenido! Y espero lo disfrutes y lo goces ¡Gracias! Así que comenzamos Comenzamos con este tutorial acerca del karaoke Cómo poder empezar a cantar con karaoke Más que nada para principiantes, para gente que quiere empezar a cantar A echar a volar su imaginación en la cantada Que es una carrera muy bonita Ya que todos la disfrutamos Los que andamos en esto disfrutamos cantar Ya que es un momento muy especial para nosotros El poder expresar con el canto nuestros sentimientos Y por qué no hacerlo profesionalmente Es mejor ya que empezaremos a manejar algunos programas Acerca del karaoke y cómo empezar Hay una disculpa por si tenemos algunos errores Ya que este video no lo vamos a editar Lo vamos a dejar así como vaya Con errores, como que sea Si me equivoco acá no le hace Sirve de que también ustedes vean por si se equivocan también Lo vamos a hacer de una manera natural ¿Ok? Comenzamos Miren muchachos y muchachas Y grandes y niños y lo que sea Les voy a pasar un consejo muy especial Ya que si empezamos y ya tenemos la computadora Ahorita les vamos a dejar este programa Fuera de servicio Para empezar a decirles que si no tienen este programa todavía Para cantar con karaoke No se preocupen Ya que la computadora trae Usualmente un programa que viene siendo el de Windows Y puede servir cualquier cariño con este programa En este caso Este yo abro aquí ya mi carpeta Yo tengo, abro mi carpeta que tengo aquí en la En la computadora Tengo algunos cariocas La abrimos Voy a pasar para acá la pantalla Ok Este no se Vamos a empezar a Con una canción bonita Quiero, quiero empezar No tengo el programa todavía instalado ¿verdad? El otro Por ejemplo Que no lo tuviera Pero tengo el programa de la computadora Empezamos poniendo Luego le hago el play Y el cariocas se va a abrir con el programa que tú tengas ya instalado En tu computadora No necesitas el otro Cuando empecemos Ok Por ejemplo Yo quiero esta canción Vamos a empezar con esta Mi programa automáticamente la abre Tú lo abres ya Como tú puedes ver Se abre automáticamente Ahora Y es que es catartar Tu cariocas Ok Pero Si tu programa tiene el de Windows Automáticamente También lo va a abrir con el Windows Ok Vamos aquí Y abrimos Elegir programa Normalmente todas las computadoras traen Este ya El Windows instalado Aquí vemos Nos vamos a Windows Aquí está Yo lo quiero abrir con Windows Y también me lo A ver este Vamos a abrir este Como yo lo saqué Apenas lo estoy poniendo Como les digo Así va a ser al principio Algunas Fallitas Pero lo abrimos En este momento A ver esta Hay unos formatos Que también Windows A veces Windows a veces No los puede abrir O otro programa No puede abrir Otro tipo de cariocas Entonces Por eso mismo Es recomendable Instalar el DJ Virtual Ok O el Virtual DJ Aquí automáticamente Está en Windows Como cualquier computadora Lo puede abrir De presumo Tú ya lo empiezas a cantar Con tu programa De la computadora Ok Salimos de esto Y nos vamos Al Virtual DJ Ok Ya tenemos instalado El Virtual Aquí ya está Ya tenemos el instalado Que es el más recomendable Yo les recomiendo Que si van a empezar Con un programa De DJ Y todavía no lo tienes Te recomiendo este Virtual DJ El 8.2 Que es el Para mí Es el que me ha servido mejor El que pues más que nada Yo ya le agarré ¿Verdad? Ya le agarré La movida Sé como están Por ejemplo Este programa Normalmente Viene con dos cejitas Aquí O una No recuerdo En este momento Pero Les voy a recomendar Mucho Que le pongan Las 6 Aquí Estas que se ven Aquí así Donde las encuentras Te vas a ir Aquí Que viene siendo Opciones Configuraciones Donde está esta ruedita Que tenemos aquí arriba Herramientas Y Te vas a ir Acá A carátulas Está como una pantalla De una computadora Ahí te va a dar Las opciones 2, 4, 6 Que vienen siendo 1, 2, 3 Las que tenemos Aquí abajo Vamos a ver Lo de acá Mira 1, 2, 3, 4 5 y 6 Aquí tenemos 6 Que son las que yo tengo Le puedes poner 4 Le puedes poner 2 Yo te recomiendo Que le pongas 6 Están bien Ya las tengo aquí Las cierro Y se quedan mis 6 Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Ok Por ejemplo Yo ya tengo En este programa Tengo instalado Un disco duro En mi computadora Si no tengo El disco duro En este caso Yo tuviera nada más Las canciones En mi computadora Me voy A lo que viene siendo El escritorio 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 Vámonos Escritorio Aquí está escritorio Haga de cuenta Que yo no tengo disco duro Ok Nomás tengo mi computadora Y tengo algunos Carioques en mi computadora Pero ya las tengo aquí En mi escritorio Ok Escritorio Nos vamos Y las buscamos Aquí por ejemplo Yo las tengo en Alex Y luego las tengo en Alex Nuevas Carioque Vámonos Este dice Carioque Alex 1 Donde tengo yo La mayoría de canciones Que yo canto Este por ejemplo Vámonos con una canción La que sea Algo de Intocable O Palomo Le ponemos Porque yo ya las tengo Todas en cada carpeta Con su nombre Ok Tú puedes agarrar Tus canciones Tengo de banda Las pongo una de banda Tengo de norteñas Las pongo una pura norteña Así es como yo las acomodo En este caso Tengo Intocable Palomo Etcétera Voy a cantar una Soñado Eterno La aviento para acá Ahí la suelto Se fue a la primera Ok Pero quiero cantar otra Después de esa No necesito acabar Y a buscar otra No ok Ya tengo otra pensada Vámonos con esta Ok Pongo la segunda canción No pues después de esta Quiero cantar Una grupera Por ejemplo Vámonos con una grupera No sé Temerarios Vamos con ese Temerarios Ok Y luego una de banda Me quiero ir a una de banda Aquí me salen todas las de banda Banda 1 Ok Vámonos en Laberinto No es de banda No es de banda Pero es norteña Aquí está una de banda Machos Ok Vámonos con una de banda Machos Este No sé Quiero una norteña Nos ponemos en norteñas A ver O está norteñas Ok Y norteña 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 Norteñas Aquí está norteñas Ok Ok Entonces Al abrir norteñas Me va a abrir varias Que yo ya tengo ahí Ok Que yo ya seleccioné Vámonos con esta Los tigres del norte Por ejemplo Ok Una de los tigres Y pues quiero tocar Uno de los tucanes Ándale pues Nos vamos con tucanes Y la ponemos en el 6 Ya tenemos 6 canciones listas Ok Que yo quiero cantar Y yo la seleccioné Más o menos Como yo puedo empezar a cantar Que te recomiendo Te recomiendo Que siempre empieces a cantar Una canción baja No muy alta de tono Que sea un tono Que no te forces tanto Que sea suave para ti Porque es la primer canción Entonces la primer canción Al principio tienes que calentar un poquito Pero muchas veces Llegas y Cántame esta Y que sea una canción media No te avientes a cantar Al principio Canciones muy altas Ok Empezamos con la primera Por ejemplo La sonamos Ahí está la pantalla Aquí como te puede Suena la primera Que voy a hacer Dijimos Ya la terminamos Ya se va a acabar la canción En este momento Estoy sonando esta Me voy Elijo esta Rápido La otra Sigue tocando Pero ya estoy preparando Yo esta Y empiezo con la otra Para no dejar espacios muertos Que decimos en la música Y empiezo la otra Donde estés Hoy y siempre Empiezo a cantar la otra La casi casi la voy terminando Vean aquí Ya va terminando la canción Está seleccionada esta Selecciono la otra Esta sigue funcionando Y por ejemplo aquí Esta sigue funcionando Y yo empiezo la otra Muchas gracias Y esto Pero ya estoy empezando La otra aquí Estamos viendo Que son 3 1, 2, 3 Ok Termine 3 Estos 3 Que tenemos aquí Pertenecen a este bloque Estas 3 Van a sonar Aquí en este pedazo Estas 3 Van a sonar Aquí en este pedazo Ok Digamos ya cante esta Ya que voy terminando Me voy y elijo este Ok Al elegir este Yo empezarlo a poner play Y empiezo a cantar la otra Ok Ya van 4 canciones Que yo cante Digo ya voy acabando esa Ya estamos en este bloque Ok Que tenemos 3 canciones Nos pasamos a este Porque ya casi acabo Este sigue sonando Pero yo ya elegí este Le apreté Y se elige Y empieza a sonar esta Aquí ya se va a terminar Y ya está la otra sonando Se empiezan a mezclar Ahora si tú quieres Empezar a No sé Que digamos Puedes hacer esto Ya se va a terminar Tu canción Se va a terminar Tu canción Eliges la otra Ok La dejas así Puedes mandar saludos Puedes hacer esto Puedes dejar una pausita Si quieres descansar Entonces Aventamos otra vez la otra Esta Como tú puedes ver Es fácil Esa es una manera Esa es una manera De tener Este Con este programa Las canciones en carioque Ya que te la Yo he checado Y he calado Que también te da Otro tipo de sonido Este programa Ya que a veces Las pongo con otro Y no sé Si traiga algún filtro Para mí Suenan muy bien Los carioques Este Claro que no te los va a arreglar Si los carioques Vienen muy De a tiro Muy malos O muy chafas No No los arregla Por eso trata De siempre poner En tu computadora Y elegir buenos carioques Que tengan buen sonido Elígelos Este Y siempre ponlos A tu gusto Ok Este Te recomiendo mucho Que uses este programa Úsalo Y otro de los consejos Que te voy a dar Que cuando tú termines Una canción Que vayas aquí Termines una canción No sé Vaya aquí Ya elegiste la otra Enseguida la pongas Y vas a cantar Unas tres Canciones seguidas No dejes espacios Muy muertos Me refiero a que Acabe una Y dejes en silencio En silencio No te recomiendo Porque mucha gente Se queda así como que Y que sigue Y tú en lo que estás buscando Otra Te recomiendo que pongas Unas cuatro o cinco Preparar Para que tú las puedas cantar Y ya después de eso Ya tengas preparado Por acá en el último No sé A lo mejor puedes poner aquí Un mix De algún De algún grupo Depende del ambiente Que estés tocando Lo pongas en el último Terminas unas cuatro Y entras con tu Con tu Mix que tengas De este lado Vas a empezar esta Le pones un Pausa aquí Y se queda a la mitad Y sigues con tus Carioques Eso es lo que yo te recomiendo Ok Bueno pues para empezar Bienvenido a mi canal Alex Gaona Music Music Así que Bienvenido Este es el primer episodio Vamos a ir paso a paso Ok vamos a ir paso a paso Ya conocimos el programa Ya sabemos como se maneja Un poquito Este Vienen mas episodios Donde vamos a cantar Donde vamos a hacer Este algunos ejercicios Vocales Donde vamos a tener que También hacer respiraciones De agarrar el aire Y empezar a cantar Con el estomago Con la garganta Saber afinarnos Para poder cantar Cualquier que hay O que si no sabes cantar Nada Va a haber algunos consejos Como empezar a agarrar tonos Como empezar Cuál es una primera Cuál es una segunda Ok Bienvenido a mi canal Muchas gracias Este es el primer episodio Soy Alex Gaona Y te invito Y bienvenido a mi canal Alex Gaona Music Gracias Te espero en el otro